hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un tutorial sencillo donde los haya de verdad es súper sencillo sé que hay muchas compañeras que han hecho ya tutoriales otras que los van a hacer por ejemplo mi querida marina pero como hemos hablado entre nosotras siempre hay algo que aprender de alguna porque no todas somos iguales cada una tiene sus manías sus truquitos entonces hemos pensado pues cada una que lo haga y a lo mejor yo aprendo algo de ella ella de mí yo cuando se lo vi a otra compañera siempre hay algo que aprender siempre hay algo que hay que enriquecerse vale entonces pues eso que que hay que hay muchas opciones y que luego cada una pues elige por la que más le guste o coge un poquito de una y otro poquito de otra entonces el tutorial de hoy va a ser una funda de estas vale tengo que decir el que vais a ver hoy es este porque yo al principio las hacía más anchas pero me tapan mucho el bordado y yo lo quito para bordar y luego lo pongo para cubrirlo entonces con este sí que se puede bordar este al final terminado tiene unos 11 centímetros y este tiene 15 centímetros terminado estos los hice más anchos porque era para cubrir mucha tela vale este es para el hecho para este para el del sal de la calle el sal de la calle nevada y la verdad que me gusta bueno luego lo veréis porque se lo pongo en el tutorial como queda para mí es ideal vale ahora cuando pase paséis al tutorial es no se aprecia mucho son son bobinitas de hilo y tengo también este otro que es que le tengo aquí en el harry potter que también es también es ancho pero es que no sabéis la cantidad de tela que tengo aquí guardada o sea es exagerado veis queda así este al ser un bastidor de 30 centímetros grande no lo suelo quitar porque me deja bastante área para bordar si me estorba pues cojo lo quito y que es que no se tarda nada en poner lo que es la funda y ya está pero normalmente que esté como es tan grande vuelo suelo bordar con él con el puesto y nada es pues una funda pues para cubrir nuestra labor mientras estamos bordando o cuando la guardamos en una bolsa y tal para que vaya más protegida vale bueno pues espero que os guste besitos dios bueno pues vamos a comenzar ya veréis que es un proyecto súper facilito vale bueno lo primero que vamos a necesitar evidentemente es la tela yo he elegido esta de bobinitas de hilo que tenía que tenía por ahí esta es comprada en paredes y bueno materiales que vamos a usar yo voy a usar la regla está grande porque me va a venir ahora os lo contaré perfecta voy a cortar con con cuter rotatorio y para hacer el dobladillo que tenemos que hacer yo voy a usar esta esta regla caliente vale ya os las enseñe en otro vídeo se llama caliente porque haces el dobladillo y se puede planchar encima si no tenéis esta regla no pasa nada esto a ver es una funda tiene que quedar bien pero que se puede hacer el dobladillo también a ojo vale voy esta goma que me pedí para para hacer las mascarillas mascarillas y tengo pues ciento y pico metros y bueno es de 5 milímetros pero bueno no no pasa nada si tenéis otro tipo de goma no y bueno yo lo voy a coser a máquina de quitar esto nos refleja a máquina y ya eso ya como como veáis vosotros vale mirar lo primero que tenemos que hacer es vamos a medir el contorno del bastidor al que se lo queremos poner yo por ejemplo se lo quiero poner a este vale entonces he cogido el metro y he medido pues todo el contorno el contorno es así todo alrededor lo vais poniendo vale vale lo vais poniendo y lo medís y a mí me ha dado todo el contorno 115 esta que voy a hacer le voy a añadir solo 5 centímetros más vale porque otras que he hecho le he añadido 10 pero considero que eso es para cuando tienes una cantidad muy grande de tela que guardar si tenéis una cantidad muy muy grande pues le dais 10 pero yo creo que con 5 es suficiente entonces 115 de contorno más 5 centímetros que le damos pues para dobladillos y tal son 120 vale eso lo apuntamos y ahora cogemos la tela la tela si no tenemos un metro 20 de tela continua se puede hacer en dos cachos de 60 o varios de 30 eso da igual se van uniendo y ya está hasta que tengamos una tira de 120 vale bueno pues yo aquí ya tengo la tira de 120 y ahora el ancho vale súper importante yo os voy a decir lo que a mí me gusta a mí me gusta que cubra pero lo justo que no ahogue el bordado que no se quede un huequito así para bordar y toda la funda no me gusta que se vea bien el bordado entonces yo después de unas cuantas pruebas que he hecho las corto a 15 centímetros vale pero hago dos dobladillos dobles a cada lado que se llevan cada uno tres centímetros con lo cual 3 no se llevan cuatro centímetros perdón dos de un lado y dos de otro entonces 15 menos cuatro se quedaría una funda de ancho de unos 11 centímetros para mí ideal que a vosotros os gusta más ancha hay que cubra mejor pues en vez de darle 15 en la de corte le dais 20 o 17 o 10 eso ya como vosotros esto es a gusto vale entonces yo he cogido esta regla que encima es de 15 de ancha y 60 y como tenía que cortar 120 pues he puesto la tela doble la he puesto encima he cortado todo alrededor y tengo esta tira veis de un metro 20 por 15 vale bueno qué es lo que tenemos que hacer ahora pues ahora lo que tenemos que hacer es poner derecho con derecho estas esquinitas vale derecho con derecho y hacer una costura aquí a un centímetro a lo que de ancho la patilla de la máquina eso no es indiferente vale si queréis podéis 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 rematar aquí con un zig zag o podéis hacer un mini dobladillo como veáis vale yo no lo voy a hacer porque tengo unas que las tengo hace ya varios años por lo menos un año y varios años no un año y medio o así y no me ha hecho falta hacerle entonces que queréis rematar esto con un zig zag perfecto ya os digo que queréis hacer un dobladillo aquí y otro dobladillo aquí y coser perfecto también vale bueno pues vamos a coser esto y volvemos vale pues ya tenemos cosido yo he rematado al principio y al final pero no es necesario porque como vamos a hacer dobladillo aquí dobladillo aquí no sería necesario pero yo no es la costumbre he cosido vale se ve por aquí y ahora lo que he hecho es abro la costura y bueno yo en este caso le podéis pasar la plancha yo en este caso le he pasado la plancha manual como yo digo vale le he pasado el rodillito vale y tenemos un círculo ahora la goma que tenemos que cortar es la mitad de la medida total o sea si la medida total es 120 vamos a cortar un trozo de goma de 60 centímetros vale pues ya tenemos la goma 60 centímetros y ahora qué vamos a hacer pues vamos a doblar mira yo pongo esto aquí vale esta plancha al borde o sea esta regla y dobló aquí y iría con la plancha vale en este caso bueno le voy a dar así un poquito y voy doblando vale esto lo hacemos en todo el contorno por un lado y por el otro mirar veis lo que os digo pues he ido poniendo la plancha salar la regla y al centímetro doblo y voy planchando que no tenéis la regla no pasa nada vais midiendo un centímetro en cada lado y lo vais doblando vale y esto ya se queda así dobladito y ahora hacemos lo mismo en este lado bueno pues ya lo tengo dobladito una vez un centímetro en cada lado vale puede ser un centímetro un centímetro y medio depende del grosor de la goma yo he dejado un centímetro porque mi goma es de medio entonces pues coge perfectamente si vuestra goma es de un centímetro pues dejar un centímetro y medio vale de margen este paso es lo más complicado que tiene la funda os lo digo en serio de verdad porque lo demás es que es todo sencillo sencillísimo y ahora qué hacemos pues hacemos exactamente lo mismo esta vez más fácil volver a doblar otra vez otra vez vale mirar lo teníamos lo teníamos así un centímetro y volvemos a doblar otra vez por todo el contorno y esta vez la podemos planchar también pero a mí me gusta sujetarlo o con pincitas o con alfileres y hacemos eso en este lado y en este lado bueno ya estamos terminando vale mirar es tan sencillo como lo que os he dicho está doblado una vez y doblar otro vale si os apañáis mejor con pinzas con pinzas yo es que las pinzas las uso mucho pero sobre todo cuando lleva más capas como guata y tal si no pues bueno pues pongo alfileritos esto igual la que se apaña a poner los alfileres de una así para arriba pues para arriba yo que en este está un pequeño el hueco que tal vale me refiero que están cortito esto que mirar yo prefiero ponerlos así en horizontal vale ahora veis como hemos perdido dos centímetros y dos centímetros pues supongo que me dirá 11 pues sí más o menos 10 con 8 pone por bueno así y ahora qué hacemos ahora vamos a pasar una costura dejando aquí un hueco mirar yo bien empiezo en la costura que habíamos hecho aquí a lo largo pues voy a dejar un hueco más o menos 45 centímetros voy a empezar a coser aquí rematando todo alrededor lo más al filito posible porque si lo ponemos en la mitad luego no podemos poner meter la goma vale lo más bueno no tiene que estar al filo al filo pero vamos así viniendo para la esquinita para abajo rematamos damos toda la vuelta y hasta aquí más o menos y dejamos este hueco y eso mismo lo hacemos en este lado lo mismo o calculamos a mano o sea yo que sé dos dedos tres dedos lo que veáis dos o tres dedos y cogemos empezamos por aquí rematamos vamos cosiendo todo alrededor y al llegar a os ponéis si queréis una marca vale paramos rematamos y entonces nos quedaría cosido en los dos laterales con un hueco en cada uno bueno pues ya está cosido por los dos laterales veis aquí que he dejado un hueco y aquí otro hueco vale en realidad la funda ya está prácticamente hecha limpiamos de hilos que se nos han quedado por ahí fuera fuera todo limpito vale y ahora cogemos la goma cogemos la goma y le ponemos en la punta o un imperdible o un pasacintas el pasacintas pues lo llevamos hasta ahí y vamos introduciendo yo lo que hago al otro lado de la goma para que no se cuele es cogerle y ponerle una pinzita de éstas se le puede poner también de las de éstas también pero bueno a veces que se me suelta entonces prefiero ahora con ésta no se me suelta vale y que hacemos pues vamos metiendo por el sitio que habíamos dejado aquí vale vamos metiendo esto es muy sencillo en meter y sacar por el otro lado no tiene mayor complicación ya os digo que en general es un proyecto que a ver que si alguien no ha cosido nunca y no fue bueno pero que no que no tiene mayor que se puede hacer la mano perfectamente de hecho yo sé que hay compañeras que las han hecho a mano y les han quedado perfectas yo ya os digo soy muy vaga y todo lo que me puedan ayudar las máquinas no es lo que pasa que yo siempre he visto a mi madre cosiendo a máquina entonces yo tenía que tener máquina sí o sí bueno ya he llegado aquí e cogemos el trozo sacamos el otro ahora se le pueden dar para unirlos a ver suéltate para unir los dos trozos se le pueden dar unas puntadas a mano aquí vale damos unas puntadas pero yo le voy a pasar varias veces la máquina bueno a ver cómo es tan finita la goma al final lo he hecho a mano le da unas puntadas y esto se queda así y ahora cerramos esto otra vez a máquina vale y este lado quedaría repetimos la misma operación en el otro tengo que decir que me he confundido evidentemente son dos trozos de goma dos trozos de goma de 60 a la mitad vale claro es va uno en un lado y otro en otro al editar lo pondré que son dos trozos de goma vale pues ya tenemos puesta la goma esta goma es un poquito suelta entonces si es veis que es muy suelta podéis poner un poquitín menos pero bueno hace el fruncido bien o sea que yo creo que está bien y donde está la mitad aquí veis le he pasado una costura para para cerrar el huequito que habíamos dejado abierto y ahora pues la prueba de fuego vamos a ver qué tal le queda perfecto perfecto a mí así es como me gustan que no que no tape la labor que incluso con el puesto tú puedas ir cosiendo sin sin que se tape a mí así me gustan ya os digo a la que le guste más ancho pues más ancho en total hemos hecho contorno vamos a resumir hemos medido el contorno al contorno le hemos añadido 5 centímetros vale que yo creo que está bien después de añadirle 5 centímetros hemos hecho hemos cortado la tela a 120 hemos unido la tela era un rectángulo lo hemos unido hemos hecho un círculo y hemos hecho doble doble dobladillo en los dos lados vale hemos cortado dos trozos de goma la mitad de lo que medía el contorno medía 120 pues a 60 hemos cortado dos cortado los los dos trozos y ya está hemos metido la goma y ya tenéis una funda para el bastidor que vais a estar un tiempo que no lo vais a que no vais a usarlo bueno pues lo guardáis así no coge polvo por aquí no sé yo creo que que es ideal y nada hasta aquí el vídeo vale a cuna matata que que seáis muy 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 felices hagáis lo que hagáis y un besito adiós i